Yo soy tan agradecido, no solo cuando lucho libre, pero con México. Por eso yo digo yo soy mexicano que nací en Canadá. Yo tengo más de la mitad de mi vida aquí, es mi hogar. Entonces, gracias a eso ya entendí ser un hombre en un deporte macho, de combate. Encontrar mi lado femenino. Entender recibir amor. Cuando yo era vampiro, no entiendes la depresión que viví. Fue el peor momento de mi vida cuando yo era el vampiro. Porque era una imagen, no era yo, yo era solo. Nadie ni sabía, todo el mundo decía, Billy, 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 mi nombre es Ian, no es Billy. Mi nombre es Ian, no es del vampiro. Entonces, era un juego, un ambiente terrible. Pero hoy en día, gracias a todo eso, ya tengo un amor en mi vida. Estoy bien con mi vida. La afición me respeta, me quiere en una manera. Mi podcast es exitoso. Tengo vida. Despierto todos los días. Entonces, sí es triste, pero prefiero decir bienvenido a los primeros días de la siguiente etapa de mi vida. ¿Te quedan amigos? ¿Mande? ¿Te quedan amigos? ¿Puedes contar hoy en día en la lucha libre? No. Hay conocidos. Hay gente que son tan conocidos, son como familia. Pero amigos no somos. Pero si mi hermano me ocupa, en un instante estoy. Porque una vez que... Imagínate que estás en el reclusorio por 20 años. Cuando salgas al reclusorio, la última cosa que quieres ver es el pendejo que estaba dormido a tu lado por 25 años. No tanto es que lo odias, pero cabrón. Entonces, es como eso. Es como, ya pasé 30 años, 35 años de tu lado en los camiones y vestidores pestosos de este otro. Vete a la... Vete lejos. Te quiero, pero no te quiero ver. Es más eso. Es más eso, sí. Vampiro, te volviste una imagen literalmente para todo mundo. 40 años de lucha libre. Yo lo puedo decir. Es que soy hermoso. Yo me trazo la cara. Por ti igual, ¿no? ¿Qué sientes de pronto al tiempo, a la vida, cuando llegas a tener un momento de reflexión? Decir, gracias lucha libre por todo lo que me dejó. Y darte cuenta de que llegaste a ser alguien tan importante en la historia del mundo de la lucha libre. Es mucho más grande que eso. Ve su playera. Cuando yo tenía 6 años, ya compré Destroyer Kiss. Y mis amigos ya tuvimos guitarras de cartón y nos pintamos la cara y yo era el vampiro. Yo era Jim Simmons, desde chiquito. Siempre me llamaba la atención un hombre callado, que no habla mucho, pero es exponente. Entonces, es un gran testimonio que desde rock and roll o la gente que quiere ser algo más. Un doctor, un psicólogo, una persona que practica, un maestro, un músico, que sí se tiene esta fantasía de niño en su corazón para hacer algo bien. Es un ciclo. Entonces, yo vengo de esto. Quiero ver qué voy a dejar como imagen que alguien pueda copiar y hacer su versión de la siguiente rebelde. Y quiero ver qué sigue. Qué emoción. Qué emoción. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Herencia. Herencia. Ah, mira, mi mejor respuesta es, prefiero decir que no quiero uno, no tengo uno. Porque eso es mucho de ego. Yo soy un aficionado de lucha libre que tuvo suerte y yo fui al vampiro. Ahora yo estoy regresando a ser aficionado. Entonces, la lucha libre es mucho más grande de eso. Un lucha, en mi punto de vista es, es como Messi, ¿qué se hace de cara al fútbol? Pues todo, pero nada. ¿Qué va a decir el cabrón? Entonces, yo estaba presente por muchas cosas en la lucha. Entonces, ojalá que la manera que yo estoy llevando mi vida es suficiente para agradecer. Que yo no, de erogancia, de mamón, de todas esas mierdas, o mí. Y quiero que cada vez que me ve, que no, yo hice esto, yo no hice nada. Yo disfruté eso con ustedes. Prefiero decirlo así. Vampiro, 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 este. Ahorita ya se cerraría y me tapa como vampiro y podemos ver más ahí en el loco público. Yo pensé que sí, pero no, pinche vampiro, no me deja. Pero ya entendí quién es quién. Y en qué momento del día y quién es en la mesa de directivo. Ya estamos más ordenados. Pero es gracias a vampiro que yo puedo ir a cualquier país en el mundo y pedir algo de gobierno. Para hacer una grabación de perro normal. Lo puedo ir a cualquier concierto en el mundo y conocer el grupo y tocar con ellos. Puedo ir a donde sea en el mundo de lucha libre y entrar a cualquier vestidor. Es, 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 está chingón eso. Entonces, en lugar de entrar así es más bien, ¿por qué me dejaste entrar? Cuéntame por qué vampiro hice eso. En tu, ¿qué? Ahí es una plática, me encanta, es un tema en mi podcast. Lo puedo exponer. No tanto gente famosa, gente real. Entonces, creo que vampiro sirve por eso hoy en día, más que nada, ¿no? Gracias. ¿Algo que te gustaría decirme ahí ahora como vampiro se termina después de su cifremanía? A lo mejor vampiro ya va a empezar a seguir otras etapas. ¿Qué te gustaría decirme ahí en tu centro de vampiro? Ya no haga más mamadas, que deje en mi paz. Pero eso termina en diciembre. Y igual, estoy parte de una empresa de lucha en Italia. Estoy parte de NWA con Billy Corrigan en Estados Unidos. Estoy parte de Loops de MMA aquí en México. Estoy entrenando muchísimas artes marciales con la felicidad. Entonces, me salgo del ring, pero no me salgo de ser vampiro. Vampiro va a existir. Va a estar peor. Vas a verme todos los putos días en todos lados. ¿Qué te digo? Vampiro se anuncia en tu última lucha en el tabú. Tú dices que tienes la idea de poner un panteón. Pero fue uno de los primeros promos que grabaste. Que cómo llegaste a los costos de la colonia de doctores. Cómo llegaste, saliste de un panteón, llegaste caminando. Que la renta está mejor ahí. ¿Qué mejor manera de decirle adiós a este personaje como comentó? Pues mira, sí, obvio. Mira, yo crecí... El vampiro viene de Kiss y viene de los Misfits. Honestamente, con la versión pintado. Y donde de punk, de rock and roll, de energía que te mezcla en México, en el aficionado de rock, y lucha, y cómics y videojuegos. Es un... es grande. Está chingón. Entonces, realmente, en México... Cuando yo fui a ver Slipknot, ya está Paulina Rubio en el mismo escenario. Y así, que estoy fumando, o que tan chingón es México. Que podemos hacer eso sin juzgar. Es importante. Y ahora ya estoy en la posición de ayudar. Entonces, ya estoy en este desmadre. No voy a cambiar, no puedo. ¿Qué hago? ¿Estás apoyando a Lápiz López? Si me pides, sí. Si me pides, sí. ¿Quién tiene algunas ideas? ¿Para Lápiz? No, la verdad, honestamente, estoy feliz por él. Porque no es fácil decir lo que él va a ser. Porque realmente, esta posición no existe. El primero fue conmigo aquí. Y existen otras compañías, pero en otro nombre, otra versión, otra responsabilidad. Entonces, es como de precedente. Un día ya eres candidato, el siguiente día ganaste, el siguiente día la pandemia es de mierda, ya no sirves como presidente. Es igual aquí. Oye, ¿cuándo son mis fechas? ¿Qué va a hacer conmigo? No solucionaste mi vida en un día, pues ya no sirve. Entonces, ¿verdad? Es mejor tú que mejor.